La conformación del denominado Gabinete de la Reconciliación viene generando diversas posturas, pues hay quienes indican que sería un gabinete multipartidario. Sin embargo, congresistas de Alianza para el Progreso, el APRA y Acción Popular han rechazado la posibilidad de que sus militantes sean parte del nuevo Consejo de Ministros. Que elijan a las mejores personas, las que quieren trabajar las 20 horas al día para solucionar el problema. ¿Alguien de APP debería integrar este gabinete? En Alianza para el Progreso hemos decidido ya como partido político no formar parte de los ministerios, del gabinete. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de la decisión que tome el Ejecutivo sobre sus ministros. Lo único que queremos y traemos las voces de las regiones es que sean personas de primer nivel, que trabajen de la mano con la población en la solución de sus problemas. Acción Popular de alguna manera se siente traicionado por el presidente. El gabinete es un gabinete debilitado, de gente que solamente cumple órdenes, un gabinete destrozado, deslegitimado. Yo he dicho que no es el gabinete de la reconciliación, sino el gabinete de la putrefacción. Porque es una descomposición terrible, ya no es principio, se miente descaradamente. ¿Quién va a querer participar en un gabinete de esa naturaleza? Tom y daca, componendas, eso es lo peor. El tom y daca. No te vaco, pero te doy indulto. Eso es lo peor. No se puede practicar así la política en estos momentos. La única posibilidad que podría haber de que el partido participe orgánicamente es si se convocara un gabinete de unidad nacional, o sea, donde participaran las otras fuerzas políticas democráticas o las que están en el acuerdo nacional. Pero no ha sucedido eso y yo creo que ese es un tema que está descartado. Se conoció que Fuerza Popular tampoco pretendería un lugar en alguna cartera. Por su parte, el ministro de Vivienda, Carlos Bruss, indicó que llamarlo reconciliación no necesariamente se refería a la participación de otros partidos. Todo el gabinete ha puesto su cargo de exposición y le compete al presidente y a la primer ministra tomar la decisión de quién le conforma este gabinete. Cuando hablamos de gabinete de reconciliación, hablamos de un gabinete que tenga la capacidad de tener puentes con todas las fuerzas políticas. No necesariamente un gabinete integrado por militantes de otros partidos políticos, nadie ha dicho eso en ningún momento, pero sí ministros que tengan la capacidad de poder dialogar con todos porque en democracia eso es lo que hay que hacer. Salvador Heresis se animó a proponer a Gilbert Violeta como uno de los cuadros, tomando en cuenta que son tres los congresistas que actualmente cumplen el rol de ministros. Gilbert Violeta, estoy convencido que podría desempeñar una función con bastante brío a demostrar en el Congreso capacidad. Cuando el barco se hunde, las primeras en abandonar el barco son las ratas, pero en este caso yo preferiría señalar que siendo un tema tan polémico, el tema del indulto, reconocer que es lógico que existe un derecho a discrepancia. Por su parte, Juan Cheput dijo no compartir, pero sí respetar, la reciente renuncia de Jorge Nieto en la cartera de defensa. Yo no lo vería como una traición al presidente, las decisiones de renunciar son propias de cada persona, en todo caso el horizonte del tiempo lo juzgará. Yo soy de los que piensa que hay que dar la lucha, que los sesionarios difíciles son los que prueban al político. La política no es un campo de felicidad, por si acaso, la política es el conflicto permanente. Y si al primer encontronazo no vamos a ir, pues creo yo que tampoco es así. Los oficialistas indicaron que quienes integren el gabinete de la reconciliación no solo sean técnicos, sino también políticos. El vocero de peruanos por el cambio ha anunciado que la próxima semana se definirán los puestos.